Oficiana, bitch Para enamorarte yo te doy mi corazón Tu eres mi mitad y del barco altivo Para conquistarte voy a hacer melodía Porque a tu lado encontré la alegría Para tenerte, te haré trapar el destino No importa que sea, robarnos cupidos Y si Dios se opone, perdone mi delito Si pecado es quererte, me quedo contigo Yo te cuidaré, aunque ya no brille la luz de la luna Voy a ser tu amigo en las noches oscuras Prometo mi niña, te regalaré Projito con mi beso y mi beso de poder Niña, tú me tienes Loquito, loco, caso tú no me ves Contando las horas que a mí me quedan Avanto las ganas de volverte a ver Niña, tú me tienes Loquito, loco, caso tú no me ves Contando las horas que a mí me quedan Avanto las ganas de volverte a ver Niña, yo te doy mi corazón Aunque deje de latir Yo te daré mi amor Tú eres mi mitad Del barco al timón Tú eres la alegría Niña, yo te quiero dar Entregarte mi calor Solo pienso en ti Como tú no hay dos Ay, cuánto te quiero Ay, cuánto te quiero Para enamorarte Yo te doy mi corazón Tú eres mi mitad Y del barco al timón Para conquistarte Voy a hacer melodía Porque a tu lado Encontré la alegría Para tenerte Daré trampa al destino No importa que sea Tu hogar no ha cupido Y si Dios se opone Perdone mi delito Si pecado es quererte Me quedo contigo Yo te cuidaré Aunque ya no brilla La luna, la luna Voy a ser tu amigo En las noches oscuras Prometo, mi niña Te regalaré Tu hija también Es un viejo de pasar Amor Niña, tú me tienes Lo quito de amor Amor, 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 amor Amor Niña, tú me tienes Lo quito de amor Amor, 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 amor,